Por la forma en que te andas portando, sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano, que papel desempeño contigo Si te andeas que te estoy estorbando, yo me largo y no hay nada perdido No eres tú mi primer desengaño, conocí otras que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño, se le vuelve uno el alma de fierro Nada más unos días las extraño, y después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas, y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras, las tiene cortadas la misma tijera Yo te olvido sin llanto y sin copas, y jamás voy a andarte buscando Yo he bebido y llorado por otras, pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas, si te pierdo hasta salgo ganando Yo contigo soñaba otras cosas, y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras, las tiene cortadas la misma tijera ¡Gracias!